Bueno, nosotros hablando de gente buena, de gente buena en los aspectos, porque es en varios aspectos. Buena en lo que hace, buena de espíritu, buena compañía. Así que nada, queda más que ya lo hicimos hace minutos, una presentación. Yo creo que si decís Martín Buscaglia, no hay mucho más para decir, ¿no? Sí, hay un montón de cosas más para decir, porque como es el hombre orquesta, ¿no? Muchas veces se lo da como hombre orquesta, pero a la vez es hombre orquesta. Porque él hace música, compone, produce, es DJ y hace música ahora para todo. Basta, Martín, de hacer cosas, por favor. Son de cosas. Soy músico, soy músico. Ese es el resumen. Hay que hacer de todo. Claro, o por lo menos en mí está eso. También hay músicos divinos que hacen solo una cosa toda la vida y logran magias increíbles como, ¿no? El tipo que toca bluso, que toca milonga, no sé, cobeli. Claro. No quiero que sea DJ cobeli. Claro, claro. Milonga está perfecto. Creo que va con tu espíritu o con lo que sea. El mío es más expansivo, así es más pulpo. ¿Vos sabés que yo no puedo dar al arranque de esto sin darte un aplauso? Porque yo soy un fanático. ¿Qué sabe? A todos los índices. Yo soy un fanático de a veces. Arranca los aplausos. Bueno, bueno, es un toque. Es lo único que dije en el contrato. ¿Puedo hacer? ¿Puedo aplaudir? Sí, voy a aplaudir, Pablo. Dale, perfecto. Escuchá, Martín. Bueno, volvemos a la cancha con los watchmakers. Ah, volvemos a la cancha. Hacía bastante que no tocabas con ellos. Sí, hubo un cráter cultural de dos años en donde no hubo ritmo, ni melodía, ni armonía, en ningún sentido. Y musicalmente lo sabés. O sea, mínimas ventanas de oportunidad. Yo pensaba ahora cuando venía para acá, es la primera vez que toco con los watchmakers, desde que salió el disco nuevo, con la gente de pie. Entonces, cuando toco con banda, a veces toco solo, pero cuando toco con banda, prevalece una cosa muy rítmica. Funkera, candombera, como quieras llamarla. Y eso se entiende si estás parado. Claro. Si podés moverte, por lo menos. Chiveo, obvio, obvio. Entonces, esta es la primera vez que lo vamos a poder hacer acá, en Montevideo. ¿Y cómo viene la previa, no? Súper emocionados, claro. Claro, mirá, somos Matías Rada, Martín Ibargurú, Nacho Mateo. Se suma, a partir de ahora y para este show, Kobi Acosta, percusión. Lo cual le suma todo ese lado polirítmico, no sé qué. Y de invitados van a estar los TCB, que son el Davus, Karnak y Lucas Mateo. Traperos jóvenes que la detonan, o sea que son un plus de energía. ¿Dentro del show? Dentro del show, dentro del show. Vamos a hacer temas juntos, temas de ellos, temas míos. Mirá. Precio hablabas de Basta de Música, ¿no? Que es tu último disco que salió, o sea, salió en la pandemia, digamos. Y que eso, como todos tus discos, por lo menos lo que a mí me parece, siempre estás experimentando lo que tiene que ver con el sonido, con los géneros, con las letras, con cómo fraseás, así. Sí. ¿Cómo se pasa todo eso después al vivo? Bueno, dos cosas. Por un lado, nunca, nunca, me parece que, nunca te ves vos como te ven los demás a vos. Claro. Nada más es así. Entonces, eso que vos me decís, que me lo dicen a menudo y que puedo entender por qué, desde mis adentros, no lo veo así, no es que pienso qué puedo hacer de nuevo, o qué puedo hacer diferente, sino que, naturalmente, lo que me entusiasma, muchas veces, es algo que capaz que no lo hice tanto antes. Pero no es que piense que eso es lo que hay que hacer. Si me saliera a hacer un disco de reggae, 12 cantones de reggae, las haría. Me voy enroscando con cosas y las aprendo un poco y las quiero probar. Así que, está. Eso por un lado, el otro no sé ni qué me preguntaste. No, no, ¿cómo después transmitirlo? No, claro, ¿cómo le voy a pasar todo el vivo? Lo que pasa es que no tenés que tocarlo igual en un disco. Yo, por lo menos, lo pienso así, porque son dos situaciones recontra diferentes. Un disco lo ponés cuando vos querés. Pero no es muy común en la música, porque la gente muchas veces quiere escuchar lo que escuchó en el disco. Bueno, pero... Y muchos músicos... O se ve con algo positivo y dice, pa, suena igual que el disco. Sí, para mí no te decís, no, ¿cuál es la gracia? Para eso pongo el disco. Claro. O sea, lo escucho cuando yo quiero, en donde quiero, con quien quiero. La gracia que tiene un concierto es que va toda gente con un fin común, pero que no te conoces y es a un horario determinado y están las luces y el volumen. Eso genera una cosa, una épica. Y está pasando ahí en ese momento únicamente. Como la diferencia de ir al cine o ver una película en el celular. La misma película está mucho mejor en el cine. En el caso de la música, mismo grabar es como una cosa más de laboratorio. Donde pones un sonido, a qué volumen te suena acá en el costadito y tiene este efecto. En vivo está el cuerpo, para mí por lo menos. Entonces hay una cosa más celebratoria y más física. Entonces no le veo mucho sentido intentar hacerlo igual. Y también pienso, perdóname, cuando decías que la gente capaz que dice qué bien que suena. Me parece que vos también, si cuantos más años tenés de hacer las cosas, vas generando un público afín a lo que vos haces. Entonces yo quiero creer que el que me va a ver quiere que yo haga lo que yo quiera. No lo que ellos quieren ellos que haga. Me parece que eso ya está generado. Martín, vos te reconocés como un explorador o como una persona. Porque entiendo que ahora decías, bueno, lo que me nace o lo que me sale en el momento. Pero hay como, esto es una apreciación propia, hay como en tu estilo una eterna búsqueda de cosas. Siempre se te ve como un... Sí, puede ser. Puede ser, pero es lo que te digo, no es que lo piense, no es teórico. Claro. Es práctico y después si me pongo a hablarlo puedo decir, ah, sí, soy así. Pero no es que diga, hay que ser así o esa es la manera. No, es la que me sale naturalmente. Estoy enroscado con música del Congo, no sé qué. Y entonces aprendo, me enrosco a ver cómo armonizan las guitarras y cómo las tocan. Y naturalmente eso sale algo o con una manera de escribir. Y tendrá que ver también con el seno familiar y con todo lo que mamaste de chico también. Probablemente, pero no es una ley tampoco. Porque el padre de Hendrix era milico y salió Hendrix, yo qué sé. Claro, sí. Entonces, no sé, podría haber salido milico yo. Sí, sí, hay que ver si Hendrix... Es capaz que eso era más lógico. Hay que ver si igual a Hendrix nos lo hacía parar todos derechitos. Ahí va. Eso habría que ver. Igual en mi caso sí, sin duda, sin duda que la infancia, no solo con la música, con el teatro también. Es una cosa que me di cuenta con los años. Yo pasé mucho de niño en el circular, en el talpón. Mi viejo dirigía teatro. El grupo de ellos actuaba en los teatros en esa época. Y el teatro es un lugar, es un castillo. Es un lugar muy mágico para un niño. Pasadizos, el vestuario, la cabina de las luces. Es alucinante. Y aunque nunca quise ser actor ni nada, hay algo de esa manera de búsqueda y de estar en el escenario que de grande, haciéndolo en un momento. Y dije, está, esto sin duda tiene que ver con ese caldo de cultivo inicial. Bueno, y hablando de teatro, este año vas a hacer la música, o estás haciendo la música para... La grabo mañana. Esperando la carroza. La grabo mañana a las 9 de la mañana. Esperando la carroza con la Comedia Nacional. La dirige Jimena Márquez. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer la música. Ya la hice la música. Mañana la grabo con los bochamakers. Eso sí. Yo alguna vez había hecho música para teatro, pero siempre invitando a algún músico o grabando en mi casa. Y en este caso lo armé con ellos y lo vamos a grabar como si fuera un microdisco abstracto, total. ¿Y es distinta la forma de componer? ¿Para teatro? Sí. Sí, es distinta y está buenísimo. Está buenísimo que otro te comande, ponerte al servicio de otro. Inclusive es muy interesante al servicio de otro que no es músico, pero que es artista. Claro. Entonces Jimena es directora de teatro. Entonces cualquier artista tiene ritmo, melodía y armonía, aunque haga otra cosa que no sea que es. ¿No? El cultor también lo tiene así. Tiene, entiende de eso. ¿No? Entonces que el loco te transmita lo que quiere, pero sin ponerlo en tonos o en ritmos o en la palabra técnica. Claro, sí, sí. Es precioso, precioso. Me encanta. Está siempre produciendo cosas. ¿Cómo es producir para otros artistas? ¿La verdad es productor? Bueno, es interesante, no lo hago mucho y ahora lo hice hace poquito con mi amigo Invencible, una banda argentina, sale el disco ahora no más. Y lo hice con Paul Higgs, músico uruguayo, que es un desborde de talento, pero es un manantial de talento. Que también el disco de él sale ahora no más, salen justo los dos a fin de mes. Está buenísimo, es medio Aikido. Producir para mí. Viniste a mí, viniste a mí. Por eso terminé. Chapa, querido. Por lo menos en mí o el Chapa seguro que me van a entender. Capaz que hay otro tipo de productor que es más un técnico que sabe todos los plugins y los sonidos y las perillas que hay que mover. En mi caso es más lo que me sale es percibir, entender cuál es el don de cada uno, cuál es la kriptonita de cada uno. Intentar potenciar el don y no lo que lo hace más débil. Es por ahí. ¿Sos consciente de tu trayectoria? No, ponele, no sé, además de toda la música que has hecho, lo que has compuesto y todo. No sé si decir que cumpliste sueños, pero eras, yo qué sé, fanático de Titás, grabaste con Armando D'Antunes, fanático de Kiko Veneno. Sí, me emociono, me emociono. Haciendo un disco con Kiko Veneno. Tremendo. Y ese grabaste con Drexler, que es también un gran referente. Sí. ¿O lo tomás como bueno? No tengo tiempo ni ganas de tenerme a pensar, pero las veces que me lo hacen ver o que miro para atrás, es divino. Es divino el tiempo. La música es un oficio que te permite envejecer y cada vez ser más, dar más en la diana en tu trabajo. Hay otros oficios que se acaban antes. Claro. ¿Entendés? Un jugador de fuego la podés romper, pero te retirás. Y me imagino que otros oficios más técnicos aprendés y el avance es más lento. Después ya simplemente ejercés la música y lo ves en los veteranos, en Caetano con 80 años, en Hugo, que siguen entusiasmados y siguen en contra. Entonces me veo en ese camino. Y si miro para atrás, sí veo que hice un montón de cosas y que me siento bien con todas ellas. Eso es súper emocionante. En los breves momentos en que pienso, pa, se la emociona y después sigo para adelante. Sí, sí. Después ni para dónde hay que ir. Por más emociones. Por más emociones. Tenemos que cerrar. Para, yo quiero hacer una pregunta cortita, porque siempre me genera un poco de intriga. ¿Tenés idea qué hubieras sido si no hubieras agarrado para la música? Bueno. ¿Algún momento te planteaste o algún momento dijiste, pa, no sé? ¿Sabes lo que me hubiera encantado ser? Pero eso es una fantasía. Sí, me encanta. No te voy a decir bailarín, porque eso ya bailo cuando toco. Entonces es muy fácil. Ok. Muy fácil, está cercano. Feriante. ¿Sí? Pa, me copa. Hoy estuve en la feria, de hecho. ¿Feriante de frutas y verduras? Sí, sí. Hoy estuve mañana. Pa, todo el diálogo que tienen con la señora, que le dicen, pa, ¿cómo está? ¿Cómo está tu nieto? ¿A vos te hago el pedido? ¿Qué es la berenjera? El idioma interno, ¿verdad? Todo eso, es como los chistes. Pa, me encanta, oh. Bien. Me encanta. Bueno, sí, sí, sí. ¿Algo se descubrió? Vamos a tener que hacer algo en esa feria. Puedes ponerte un puestito igual, ¿viste? Entre gira y gira, entre gira y gira. En la próxima reencarnación. ¿Ya hiciste algún show armado como el escenario como si fuera una feria? No. Bueno. Vamos viendo. Dale. Hablamos la próxima. Nosotros después de desplegar estas grandes ideas. Y podés invitar a la feria también, tu ex guitarrista. Cierra por todos lados. Ya está, ya está. Ya te armamos ahí el próximo show. Tomatito. Claro, por ejemplo. Banana porredón. No, no, por eso. No, es una lámura. Podríamos que está ratazo. Bueno, queda recordarles nada más que es este 12 de agosto a las 21 horas con los Bocha Makers en la trastienda. Así que quedan todos convidados y todas convidadas para este show.